Leo el Tairot. Más que preguntar por mí, quiero preguntar por la salud de un ser querido. ¿No hay fichas? Esto no es como el póker. Es que he visto en las películas. ¿Tú tienes patente para hacer esto? Que no fueras a desalojar del recinto. Deseo que llegue la luz y la señal a mi casa. Llevo muchos días sin luz. ¿Qué más te acompaña una persona grabando ahí? Trata de usar mejor tu celular porque hoy día en la noche ya se te va a ir a acabar la batería. ¿Sabes quién ya se dio cuenta de eso? A la abuela. En el blockbuster por riendas. Dice Felipe Avello, humor volumen 1. ¿Qué vamos a preparar para nuestro público? Cubo de frambuesa. Pero tengo que hacer el show, no puedo... Que no puedo estar hablando mientras... Va a pasar José pidiendo... Lo que quiera es entregarnos. Tenemos que agrandar nuestra casa. El teatro ya nos quedó chico. Y queremos construir un templo. Disfruta sin restricción. Él es mi tierra natal hasta tu corazón. Cada chiste, cada broma, una explosión. La comedia es un arte sin comparación. Así que ríe mi fruta sin restricción. Hoy, qué cómodas son las butacas de Teatro Mori. Pero más que cómodo, es el público increíble que tenemos hoy día. Como dice... Este público fantástico que nos acompaña... Acá en Santiago de Chile para toda Latinoamérica. Y que así recibe a mi amigo Felipe Avello. ¿Por qué? Sí. Esta mira la contraña. Como dice... Ò Hola, holas, ¿qué tal? Hola, hola, muchas gracias. Qué bueno que hayan decidido venir aquí a Teatro Mori, Centro Cultural Mori. ¿Habituales de Centro Cultural Mori? Sí, no. Telenota, fíjate que no eres habitual de Teatro Mori. Una persona aisladamente dijo, sí, déjame chequear la información, ¿es real? Sí, sí. Sí, oh. ¿Vienes a ver obras de teatro? No, aquí está. Oh. Qué obsesiva. Claro, porque Teatro Mori ofrece una cartelera bien interesante de obras de teatro, pero a ella al parecer eso no le importa. Porque solo le importo yo, te lo agradezco. Oh, ¿qué dijo? Octavo, octavo. Octavo, chau, vaya. Gracias. Octavo, chau. Ni mi familia ha venido a verme tantas veces. Gracias, querida. Y como ya sabes, es siempre el mismo chau. Ligeros, ligeros cambios. Pero te agradezco. ¿Cuál es tu nombre? Soledad. Soledad. Derechamente, Soledad, ya eres parte del espectáculo. Déjame llamar al 911 y seguimos conversando. Bueno, invito a los demás. Si quisieran volver a ver este espectáculo, pueden hacerlo una, dos veces más. Ocho veces ya, bueno. Queda en tu criterio, en tu criterio. Quiero darles un consejo. No es un comercial, no lo tomes como eso, es un consejo. Quiero hablarte de Mi Idea. La empresa número uno en electrodomésticos. Mi Idea. Un aplauso para Mi Idea. Número uno en electrodomésticos. Y hoy, en exclusiva, quiero presentarte el producto estrella de Mi Idea. La licuadora Mi Idea. Sácale el máximo provecho a tus preparaciones con la licuadora. La poderosa de 800 watts. De fácil limpieza. Dos velocidades. Tres, cuatro cuchillas y base de acero inoxidable. Hoy, gracias a Mi Idea, quiero presentarte esta maravillosa licuadora. Y, ¿por qué no? Degustar una deliciosa leche con plátano. El reconocido, perdón, perdón, perdón. ¿Me avisan qué? Un jugo de frambuesa. ¿Y por qué está escrito leche con plátano acá? O sea, quedo como un tonto. Pero qué bueno que te das cuenta, y el público se da cuenta, que yo soy una víctima de la inoperancia de las personas con las que trabajo. ¿Dónde queda mi credibilidad? Leche con plátano. Y aquí no ha llegado la impresión, no ha llegado el papel. No, no ha llegado eso acá. Hoy te presentamos, entonces... ¿Qué? ¿Qué pasa? Un delicioso jugo de frambuesa. Gentileza de Mi Idea. No lo tomes como un comercial, pero con Mi Idea. Siéntate en casa. El reconocido chef, don Carlos Rivas, del restaurante Donde Rivas. Un restaurante que ya cerró, lamentablemente, porque nunca tuvo los permisos del SESMA, Ministerio de Salud. Sin embargo, hoy, con todas las condiciones de higiene... Sí, con esos guantes yo los vi rascándose la espalda. ¿Cómo está de la infección de la espalda, maestro? Está bien. No, él es el reconocido chef, don Carlos Rivas. ¿Qué vamos a preparar? ¿Quién escribió esa tarjeta? ¿Usted? Despedido. ¿Qué vamos a preparar para nuestro público? Jugo de frambuesa. Oh. Pero tengo que hacer el show, no puedo... Que no puedo estar hablando mientras... Es discreta. Incluso suena como con ritmo. ¿20 minutitos? ¿Cuánto? ¿Ya está lista? Oh. ¿Se animan a probar? ¿Sí? ¿Quién es el valiente? Te encargo la colitis. No, pero bajo tu responsabilidad pruebas el brebaje del distinguido chef Carlos Rivas. Del restaurante Don de Rivas. Que no alcanzó nunca a abrir. Porque el Warren muerto que había en la entrada... Bien. ¿Continuamos con el show? ¿Hay alguien que pueda ayudar al...? Son 200 vasitos, maestro. No, ahí está. Es una degustación nomás, ¿ah? Una degustación. Y para la próxima vez, te prometo leche con plátano. ¿Ya? Lo otro. Mucha gente me dice, Felipe, Felipe, no quiero aparecer en tu video. Me veo feo. Yo le digo, no te ves feo. Eres. No, no. Lo que sí. Ahora vamos a interactuar. Los que quieran, por supuesto. Ya. Naturalidad, por favor. Es lo único que les voy a pedir. Naturalidad. Si alguien no quiere participar, ningún problema. Pero si alguien quiere participar y queremos generar un diálogo, naturalidad. Hasta el momento este show ha resultado maravilloso. ¿Ya es porque hemos sido naturales? ¿Sí? ¿Qué es lo importante? Que ustedes lo pasen bien. Nada que ver salir y estar incómodo. La idea, tanto mía como de todos los que trabajamos acá, es que ustedes lo pasen bien. Nada más. Mi objetivo hoy día es estar aquí, en este momento, con un pijama. Es que ustedes lo pasen bien. Les dejé unas cajitas. Quiero leer qué escribiste. Yo sé que más de alguien me puso ahí un recado, hay un pensamiento, algún deseo. ¿Te puedo ayudar? ¿Te podemos ayudar? Somos profesionales en esto. Querido José, ¿estás ahí? Esto es lo que sale en YouTube. ¿Tú lo has visto en YouTube? Y ahora estás aquí viéndolo, en vivo y en directo. Y te quiero mucho. Bien, continuamos con el espectáculo. Vamos ahora, como lo animaban los juveniles antiguos. Aquí, en MTV. ¿Estás ahí, José? Pero antes, quiero que le demos un gran aplauso a nuestro músico invitado, el maestro Joel Mendoza y Mendoza, de la República Hermana de la Argentina, que hoy nos acompañará con su prodigioso instrumento para deleitarnos con algunas melodías de su autoría, composiciones propias del maestro Joel Mendoza, de la República Hermana de la Argentina. Querido José, ¿estás ahí? Abramos las cajitas. Vamos a sacar un deseo, resguardado por los dos reptilianos. Vamos con un deseo que alguien hoy nos escribió. Hermosa canción. ¿Es de su autoría, maestro? Sí. Me parecía haberla escuchado antes, pero quizás será otra canción. Y dice... Vamos con un deseo. Primer deseo. Deseo que llegue la luz y la señal a mi casa. Llevo muchos días sin luz. Yo lo escribí. Es que ¿cuántos días? No, yo afortunadamente he estado con luz. ¿A quién le falló? Bueno, a muchas personas, pero presente hoy día acá. ¿Usted lo escribió, dama? ¿Usted lo escribió? ¿Es el papel que está roto? Sí. Lo escribió a oscuras, parece. Querida, de pie, por favor. Y vamos a llevar a un profesional a que te pueda ayudar. José, por favor. Si puedes acompañarla. Tu alicate. Ladrón de corriente. Positivo o negativo. Un par de pilas. Respetar. José, por favor. José. Llegué, llegué. Felipe, ¿sí? ¿Me escuchas? Acabo de llegar. Sí, José. Sí, llegamos al lugar donde no hay luz. Estoy acá con nuestra amiga. Te pediría que tomemos el caso con seriedad. Nuestra amiga lleva varios días sin luz. Querida, por favor. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Antonella. ¿Qué sucede, Antonella? No tengo luz. Para el público que nos ve en el extranjero, hubo una tormenta aquí en Chile, en la zona centro-sur, y hay mucha gente sin luz. Entre ellas, Antonella. No hay señal. ¿Y cómo lo has hecho para comunicarte con tus amistades? ¿Cuál es tu red social favorita? Instagram. Instagram. ¿Y qué ha pasado estos días? Me entero en la ruta 68 que hay luz. Y ahí me entero el mundo. Pero en mi casa, nada. Cero. ¿Pero cómo? ¿Te vas a la ruta 60? Es que vivo cerca del aeropuerto. Ah. Entonces vas a bolsear enchufe. Y después me voy a mi casa. ¿O sea, vas al aeropuerto a comunicarte? Cargo mi teléfono, el de mi mamá, y después los llevo a la casa. Ya. ¿Y el hervidor? La plancha. Váyanse a dormir al aeropuerto mejor por estos días. ¿Y qué te dijeron en la compañía? No han ido ningún día. Están todos los árboles botados. Canción triste. Gracias. Han sido varios días. ¿Alguien más está en esta misma situación en este momento? ¿Cuántos más están hoy sin luz? Quería estar diciendo la única. Una persona más. Dos personas. ¿Con quién vives? Con mi familia. Mi mamá, mi papá, mi hermano, chico y mis dos gatas. ¿Y volvieron a la vela? Sí. Nos estábamos bañando con balde, jarritos, pero calentamos agua en la olla. Ah, porque tienen... Tienen... Califón. Califón eléctrico. Ah, entonces se han estado bañando por partes. Sí, 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 sí. No, pero me he lavado el pelo. Me bañaba usted, ¿verdad? Me bañaba usted, ¿verdad? Pero no te juzgaríamos tampoco. Y si no tú hubieses bañado, te lo entendemos totalmente. De verdad, huelo bien. Pero si no, no sé si se han preocupado. ¿Qué más te acompaña una persona grabando ahí? Trata de usar mejor tu celular porque hoy día en la noche ya se te va a ir a acabar la batería. Aprovechan de ocupar bien los celulares. El mío. El mío. El mío mejor amigo. El mejor amigo. ¿Y está con luz usted, amigo? Sí, yo le presto agua para que se bañe porque igual... Mañana se la devuelvo. ¿Qué edad tienen ustedes? Veinte. Veinte años. Yo 19. Inmaduros. Y ustedes van a ser pareja, ¿verdad? Sí, totalmente notorio. ¿José? Sí. Yo desde acá, desde la cancha, sí. Tengo una pregunta. Si lo ven a ustedes como una oportunidad esto de estar sin luz. Para... Sí, sé que suena difícil. Sé que suena difícil. ¿La oportunidad para qué? Para apagar todas las pantallas y reencontrarse como familia. Conversar. Contarse historias. Mira. Del que menos lo esperábamos. Pero muy bien, José. Claro, ver esto en una oportunidad del reencuentro familiar. Claro. Claro. La verdad es que llegamos a puro dormir. Porque hacemos todo afuera y a la casa acostarnos nomás. O sea, están más desunidos que nunca. Si ya antes estaba cada uno en lo suyo, ahora peor. No, no, no. No, estamos con las gatas un rato, con la vela. ¿Y el amigo? En su casa. Con su mamá y su abuelita. Y ustedes con luz. Y ustedes... Ustedes todas las pantallas encendidas, ¿no? Y la señora duchas de una hora, ¿no? Damas, duchas de una hora. Todos los dispositivos encendidos. Mucho TikTok. Y con respecto al otro tema... ¿Has visto ese consejo que dan? Amiga, ahí no es. Yo te quiero decir el consejo que en este caso amerita. Amiga, ahí es. Se nota, se nota. Y esta relación ya comenzó, ¿ya? Pero todavía no lo esperamos. ¿Sabes quién ya se dio cuenta de eso? A la abuela. Abuela, ¿aprueba a la nueva nietecita? Sí, sí, la aprueba. ¿A la nietecita? ¿Tiene nietecita? Sí, pues. ¿Que se lava el pelo? Sí, pero cuando llegue... Sí, cuando llegue... Faltó balerina y... Faltó... No, está muy higienizada. ¿Y quiere mucho a su nieto usted? Bastante. ¿Cuántos nietos tiene? Dos. Dos nomás. ¿Y cuál es su nieto favorito? El más chico. ¿Él? ¿Él o el otro? El otro. Entonces, que se vaya luego de casa, ¿no? Gracias por su... Por su honestidad, señora. Un monstruo. Era una abuelita tierna, resultó ser un monstruo. Gracias, querida. Un aplauso para este grupo familiar. Y que llegue la luz. Que se haga la luz, querido José. Vamos a hacerles un regalito de parte de nuestra producción. Por la gentileza, por la honestidad. ¿Qué tenemos para ellos, querido José? Un lindo premio porque es un libro de Editorial Planeta y una vela para que lo lea. Un libro y una vela de Paulo Coelho. Manual del Guerrero de Luz. Con mucho cariño. Hace entrega Don Carlos Rivas. Destacado escritor chileno. Que forma parte de la compañía de Editorial Planeta. Se parece mucho al chef que había antes. Vamos con otro deseo. ¿Escribiste un deseo? A lo mejor es el tuyo. Oh. Oh. y dice que hermosa canción ¿quién es el autor de ella? mía es eres el maestro vamos con otro deseo deseo que mi marido salga con ganas con nosotras mira la petición de alguien que a veces uno sale por cumplir y se nota el desánimo se nota el desánimo sin ánimo de juzgar ¿quién lo escribió? ¿podemos conversar? ¿me das un minuto? ¿me das un minutito? ¿podemos charlar? quiero platicar contigo gracias por venir ¿y estos asientos? ¿a qué mi familia me pide invitaciones? y después no vienen papá, mamá, hermanos ¿abuelos? ¿dónde estás? de pie por favor querida si me puedes contar la vueltita la doy yo ¿cuál es tu nombre? Lorena Lorena como mi prima pero no Evelyn no Evelyn sí les comento a nuestro público que nos está viendo que contamos una historia hace un rato ustedes no la vieron porque están en YouTube si no han venido al show y esa parte no la contamos pero es una historia muy divertida muy divertida pero ahí tienen que venir al show para saberla bien querida Lorena lo que pasa es que mi marido antes de venir dijo que era mejor venir sin ganas que no venir no tenía ganas de venir no, pues eso que te sigue pero una cosa es verme acostado y otra cosa es ducharse vestirse y venir con no, pero no creo que sea la compañía lo que lo hizo decir esa pesadez mejor ir sin ganas que no venir hay una persona que me mira desde hace un rato es la persona que vino sin ganas así es buenas noches voy a conversar ¿cómo estás? ¿qué tal? ahí bajamos el escalón bajamos el escalón bueno ya no, en la misma cara en la misma cara es cara conocida a un primo fíjate ¿del aja? del aja es otra historia que contamos hace un rato pero ustedes en YouTube no la pudieron ver porque eso no lo subimos a YouTube bueno querido venga para acá Lorena es real esto no querías venir es real es real lo que pasa es que me levanto a las 4 y se me olvidó que veníamos hoy día y cuando llegaron yo estaba a Z sillón ¿cómo decís tú? echado entonces ahí el momento de de veras lo entiendo mañana que era debes levantarte 4 4 de la mañana también mira yo valoro tanto el esfuerzo para poder venir a ver nuestro espectáculo pero creo que aquí la historia tiene un giro y la verdadera villana de esta historia querida se levanta a las 4 de la mañana generalmente la persona que trabaja con esos horarios durante el día no recupere ese sueño nunca entonces si él está durmiendo había que dejarlo dormir si este show lo podemos hacer cualquier otro día o nunca o no lo ven nunca y tampoco se pierde está en video está en el blockbuster tu arriendas dice Felipe Abello humor volumen 1 así que querido yo te agradezco muchísimo si te quedas dormido en el transcurso del show lo voy a entender más que eso voy a hablar bajito para que puedas descansar tienes un trabajo que es bien bien intenso no manejo en radio taxi y vas a las 4 de la mañana para ir a buscar gente en el aeropuerto me manejo yo en esto no hay distintos lados hay distintos lados se trabaja con canales puede ser aeropuerto y todo pero minera el horario está digamos en la mañana en la madrugada y hay mucho movimiento era mejor venir sin ganas que no venir si yo te entiendo perfectamente pero no es por la compañía no no para nada no estoy con mi Lola y ella aquí es mejor compañía no es por la compañía es más por el cansancio el horario y Lorena también Lorena Lorena Andrea Lorena Andrea es tu cónyuge y ellas son hijas producto de de la moza está la familia aquí aquí están los Vega Llévenes los Vega Llévenes pueden venir las hermanas Llévenes vengan las hermanas Vega por favor hermanas Vega necesitamos que la familia esté más unida que nunca hola soy amigo de los papás este es el sueño de ella ¿cómo? muchas gracias por traer a la familia y vinieron felices y vinieron todos sin ganas todos peleando qué bonito que reuniste a la familia todos peleando son los Vega Llévenes José alguna pregunta para la familia Vega Llévenes una observación final sí yo quería saber porque hiciste un sacrificio para venir hoy si te habías perdido algunas cosas familiares o eventos importantes por levantarte temprano ¿qué te has perdido en la vida por eso? no no mucho no en realidad en realidad ahí uno se sacrifica si el tema acá era más el viaje auto y volvía a caer en el sueño en el auto eso se entiende totalmente ¿y tú estás manejando más encima ahora? no ah qué bueno qué bueno tanta inconsciencia no por niñas sí me encantó esta familia me encantó esta familia y no vino la mía como viste los asientos todos vacíos me gustaría formar parte de los Veggieveres un hermanito un hijo papá me gustaría hacerles un regalito para compensar los malos ratos sí José ¿qué podríamos regalarles? este jefe de hogar como se decía antes el jefe de hogar y el dueño de casa ¿qué tenemos para esta hermosa familia? que pase tenemos un pijama gentileza de Kaiser para que llegue un pijama para el merecido descanso llegas a dormir dos horitas ya estás acostumbrado a eso un hermoso pijama gentileza de Kaiser hace entrega del pijama muy adecuado para estos días de Polar el gerente general de Kaiser don Carlos Rivas Gerente general de Kaiser que en algún momento fue modelo de ropa interior y luego sigue escalando en Kaiser ¿por qué elegiste ese modelo? para que disfrute su pijama llevas poco tiempo en el país por eso por eso el lenguaje tan 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 acotado sí ¿algún mensaje para la familia Vega y Évenes? gracias por venir muchas gracias un aplauso gracias por eso caso cerrado maestro ¿alguna canción? yo cuando lo vi entrar pensé que no era que no tocaba guitarra de verdad es bueno es de su autoría también esta maestra en Radio Futuro en Radio Futuro la radio de rock vamos con el siguiente mensaje tengo la cajita de los arrepentimientos arrepentimientos voy con el primero me arrepiento de haber costeado toda la cita sola con entradas y once en cafetería ¿dónde estás? alguien que vino hoy en una cita le tocó costear toda esta salida se arrepiente y lo cuenta de pie querido ¿cuál es su nombre? Soledad Soledad Cuéntanos Soledad ahí están las cámaras Soledad Nunca me voy a recuperar de este financiamiento ¿quién te acompaña hoy? mi pareja ¿nombre? José José perfecto hoy día lo invité al show y yo sé que tú nos pones el precio en las entradas pero no es tan accesible sí pero no me sé pero escucharon lo que dijo al comienzo yo no soy el que pone los precios yo no tengo nada que ver con esto no pero si oye el precio esto es de teatro esto es un negocio de teatro Mori y a mí me llega una parte de esto esto es culpa tuya lo que estás diciendo no pero en serio yo quería aclararles eso yo no pongo el valor de las entradas yo lo único que busco cuando vengo a hacer este tipo de shows te lo juro en serio es que ustedes lo pasen bien nada más y me llega efectivamente me llega una platita pero no soy no soy ni millonario ni mucho menos ni mucho menos creo que lo tengan súper claro lo sé ella también que lo tengan claro lo tengan claro yo lo único que busco no es victimizarme querida pero lo único que yo he buscado toda la vida simplemente intentar dibujar una sonrisa en el corazón de mis semejantes comencé muy joven me he equivocado muchas veces intentaré y procuraré no equivocarme pero yo lo único que he buscado es dibujar una sonrisa en el corazón de mis semejantes han pasado los años han pasado las décadas ya no soy un niño mi barba ha encanecido mi rostro comienza a envejecer entonces querida la entrada no es nada de barata y además de eso lo invité a una cafetería y tomaronse con todo lo que quisiera y lo pasamos muy bien y fue muy rico pero también costoso muy caro sí pero me gusta invitarlo siempre hago como planes y lo invito y él me dice no yo pago la mitad y yo le digo no no si cuando hay rajarse si no hay no hay pero si hay por qué no limitarse a esto finalmente uno en la vida que viene a coleccionar momentos y este es un momento que ustedes vivieron y qué mejor quién te está riendo y este es un momento que vinieron y lo han pasado súper bien eso más allá del valor que es de la entrada y que ya que puede ser más o menos caro es el momento y valió la pena vale la pena ¿no? completamente eso amiga ¿hay algún recuerdo de invitación que te haya hecho tu pareja? buena pregunta también es un tema de sensible querido todo estaba tan bonito se te acusa de no invitar se te acusa de hacerte el invitado pero nunca invitar querido tú no dispones quizás del 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 dinero para ello todavía no si si la invitado no es lo que está diciendo no es el rumor que corre en redes no es lo que se está comentando en ex en estos momentos no si si la he invitado hemos hecho planes invitados a comer cositas en la casa también cuando compramos para comer salidas que bien encantado ¿para qué lo expones? no si lo último que invitó fue a ver Deadpool ah la película la película si con comida también incluye ¿cómo? la película y con picoteo de comida gastan harto ustedes pero yo compré todo el picote y compré harto ya eso lo siguen conversando en casa ¿ya? por ahora ¿cuánto tiempo llevan de relación? un año un año ¿cómo va a ser el resto del tiempo? José ¿algún tips? ¿alguna observación? sí hay mucho panorama gratis que sí mira se interesó de inmediato se interesó de inmediato por ejemplo ir a una plaza y contar las nubes es gratis y después se devuelven bien toman asiento toman asiento y no hay obsequio para ellos es que no me gustó que empezara ella dejarlo en eso no me gustó eso no hay regalitos para ella ¿qué le podríamos regalar querido José? dos vacitos gentileza de merchandising oficial merchandising oficial hace entrega de ellos el director de centro cultural Mori que se los entrega y les da un mensaje a cada uno de ellos pasenlo bien está recién llegado al país no maneja tanto el idioma muchas gracias que sigan disfrutando y pasándolo bien ay ay ustedes son pareja también se dan también esos espacios para salir y gastar a destajo sí bastante pero es mutuo no es como en ellos se me acabaron los pasitos si no también les voy a ser regalada todos tenemos de que arrepentirnos no hemos caído una y mil veces pero a veces es bueno decir hey me equivoqué quiero contarlo en público me va a ser bien a mí también y he cambiado he cambiado y ya no lo haría de nuevo ¿se entiende? vamos con un arrepentimiento esto es por favor sin ánimo de juzgarte solamente quiero que te abras va a pasar José pidiendo lo que quieras entregarnos tenemos que agrandar nuestra casa el teatro ya nos quedó chico y queremos construir un templo tú cierra los ojos y depósitame vamos con un arrepentimiento que alguien hoy escribió me arrepiento de haber entregado tanto en la vida sin recibir nada a cambio solo lágrimas ¿usted lo escribió? no no lo escribió ¿quién lo escribió? la señora que ha venido ocho veces vamos rápidamente para salir de esto querida cuéntame eso pues querido Felipe mucho dar yo sé que uno siempre dice no hay que esperar nada a cambio pero a esta altura de la vida cuando ya está en el ocaso a punto de no digas eso de pie por favor de pie por favor de pie no digas que estás en el ocaso ¿con quién especialmente sientes que que no has sido retribuida de la granina especial? con mis dos ex maridos con amistades como como hemos cambiado que lejos ha quedado aquella amistad se olvidaron hay poquitas cosas que se rescatan pero es triste la vida es muy triste ¿alguien tiene alguna pregunta? por si acaso la señora que está al lado mío es una amiga somos compañeras del liceo uno desde los 14 años bueno ella es una de las pocas amigas que que ha sido que ha sido fiel como 5 o 6 pero son maravillosas pero el resto especialmente el sexo masculino vale champiño mal mal así que bueno si querés todo lo edita lo borra no me da lo mismo pero bueno no estamos en vivo lo están transmitiendo estamos saliendo en distintas cadenas en este momento en vivo como he venido ocho veces que no es chiste que pagaba ocho veces la entrada no que yo no estaba en conocimiento de esto pero para la novena función ya están las entradas a la venta a través de punto ticket no querida yo me arranco con las siguientes invitaciones cuando quieras venir próximamente yo te invito es más hace un tiempo atrás en un show te traje de regalo un jarrito con todos tus perritos si si no me saques en cara cosas también tu hablaste de no sacar en cara me estás sacando en cara a mi y además he salido un par de veces también yo estoy en youtube forever familia traigo mis hermanos mis amigos sigue trayendo gente sigue trayendo gente querida bien eh José hagámosle un regalito a nuestra amiga por favor para que no pasa que venga más seguido ya con esto se cierra un ciclo ya lo puedo es un vicio tenemos le vamos a regalar entradas para el próximo show nosotros te avisamos cuando es el próximo show creo que si no pero la página está mal no la página está mal no es que los shows ¿cuándo es el próximo show? el de el de Coyhaique nos queda el de Coyhaique que es en noviembre en noviembre del 2026 mañana me voy a Chiloé a tu tierra natal también entonces puedo ir a Coyhaique también no te preocupes ¿qué tenemos para ella querida José? íbamos inmediatamente estampar una denuncia a la comisaría ¿qué tenemos para ella querida José? queremos hacerte un regalito ¿cómo? tengo ya una biblioteca de todos los libros que me ha regalado Editorial Planeta ¿sí? ¿lo has leído? sí bueno se suma otro libro para nuestra amiga gentileza de Editorial Planeta hace entrega del libro el escritor bestseller Carlos Rivas que escribió su primer libro a los 16 años Don Carlos como escritor y hoy en Editorial Planeta breve reseña del libro y no quedó ninguno de Agatha Christie breve reseña del libro por favor Don Carlos acá la novela de misterio más vendida de la historia 10 personas que no han visto nunca son invitadas por un huésped desconocido a pasar unos días de vacaciones en una lujosa mansión situada lo va a leer entero pero de ahí ya se ve bueno se ve bueno para tu colección querida muchas gracias por supuesto una fotito la vueltita la vueltita la vueltita gracias querida y con respecto al género masculino entiendo que has tenido malas experiencias pero humildemente digo no generalizar si tú lo dices no generalizar es el mejor hombre del mundo siento que lo está diciendo de corazón fíjate a ver es tierno ¿te lo querés llevar? no muchas gracias qué lindo pareja ¿ustedes no escribieron nada? sí sí justo salió las cosas no porque también es parte es parte ¿qué escribieron ustedes? gracias querida ¿qué escribieron ustedes? hartas cosas escribimos pero había un talento acá espectacular que se perdieron que nos perdimos este es el Go Talent 20 24 primer participante ¿cuál es su talento señor? Leo el Tairot ¿cómo? Leo el Tairot bien ¿y cómo lo podemos hacer? ¿podemos hacerlo súper rápido? tú le haces una pregunta a la baraja y yo te digo más o menos la respuesta a lo que tú le estás preguntando pero vamos al escenario vamos al escenario vamos al escenario ¿cuál es tu nombre? Pablo Pablo perfecto adelante Pablo el presente el futuro en la baraja más que preguntar más que preguntar por mí quiero preguntar por la salud de un ser querido todos hacen tiradas diferente ¿cómo? todos hacen lecturas diferentes y en el fondo yo te voy a pedir que con tu mano izquierda saques tres cartas vamos a ver si con eso se responde tu pregunta y se puede dar la opción de que aparezcan dos más para dar más contexto son muchas ¿no hay fichas? esto no es como el póker es que he visto en las películas el póker saco tres cartas esa no esa sí no no sí no pasado relacionado con lo de tu pregunta esto lo podemos ir a hacer a domicilio en vez de estar haciéndolo con público mil disculpas mil disculpas le lamento pero voy a tratar de hacerlo rápido ¿ya? nos van a desalojar del recinto ya ¿tú tienes patente para hacer esto? que nos van a desalojar del recinto ya ya mira una cosa interesante de lo que salió acá es que ninguno es como de los arcanos conocidos que son como los 22 mayores sino que son solamente menores de los cuales dos están plata plata no plata voy a ganar plata quiero ganar plata plata y la salud para mis seres queridos también ya mira plata si fuera referente money dinero cash dólares billetera de un familiar sale que él está en una situación de puede ser estrés tal vez una decisión importante que ha tenido que hacerlo como con carácter y liderazgo yo creo que es como una enfermedad más alineada como con lo psicológico y eso puede tener implicancia en lo físico después tenemos acá tienes que relajarte más lo bueno es que aparecen dos espadas y la situación actual de una las espadas por lo general son como situaciones de vehemencia sale algo de los trabajadores de él como esta parece invertida y en el fondo habla sobre un triunfo 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 views suscríbete va a terminar muy bien va a terminar muy bien la decisión pero va a requerir acción en el fondo es como que está en tu momento para realizarlo yo eso es lo que interpreto gracias gracias querido donde podemos ubicarte si a alguien le nació el interés también por por este por este hermoso arte del tarot de leer el tarot en este sentido yo soy un poco más respetuoso yo no hago ninguna tirada como por precio ni nada lo hago solamente con mis amigos e incluso es un tema de que la parapsicología yo siento que es una herramienta más psicológica que algo así como extraplanar pero me va a ir bien sí definitivamente gracias querido aplauso para el talento de nuestro amigo vamos con el siguiente talento van a ser solo tres talentos ya tenemos el primero nuestro amigo del tarot uy soy cantante de ópera al escenario por favor hay alguien más que quiera hoy que está haciendo esta persona ella es cantante de ópera ah cantante de ópera perfecto alguien más ¿cuál sería su talento ¿cuál sería su talento joven? adelante querido amigo bien bien vamos con el segundo talento en competencia entonces nuestra amiga ella es cantante de ópera su nombre es Pamela ¿de dónde nos acompañas Pamela? de Santiago soy de acá pero estuve viviendo un año en México llegué hace poquito sí eso ¿puedes preguntarme más? ¿con qué nos vas a deleitar hoy? voy a cantar un área de ópera de Madame Butterfly voy a cantar el inicio de Un Bel Divedremo por favor Un Bel Divedremo Levarse un fiel difumo su lestremo con fin del mare después la nave apó Aplausos para nuestra amiga interpretando de Madame Butterfly es Pamela gracias Pamela junto a nuestro amigo tarotista que ya sabe quién va a ganar nuestro amigo del tarot ya sabe quién va a ganar por eso está tranquilo Siguiente participante por acá ¿cuál es tu nombre? Maximiliano ¿de dónde nos acompañas querido Maximiliano? Yo vengo del Huique Santa Cruz ¿lo huicas? Sí Pues bien ¿Quién te acompaña hoy? Colola Perfecto ¿y su talento es? Interpretar canciones con las manos y como flauta Perfecto A ver Perfecto ¿Quién canción? Está muy alto el nivel Aleatorio primero y después me viene ¿Cualquier canción? Sí ¿La que cantó ella puedes? La prueba del vaso Veamos si el vaso se mueve No Se cayó Bien Gracias querido ¿Y esto lo haces a menudo para amenizar en una sala de espera? ¿Cuén? ¿En qué lugar lo haces? Cuando se corta la luz ¿También? ¿No? ¿De manera profesional? Querido Eres muy agradable Fíjate También puede ser el Titanic A ver Eso es un pájaro Es un pájaro del Titanic Es un pájaro del Titanic No le estás celebrando a tu Jurassic Park Los Simpsons Los Simpsons Llegó el gas Llegó el afilador de cuchillos Bien Número uno Leyó el tarot en vivo y en directo Él es Pablo Fíjate que me dio paz Me dio mucha paz Y me dijo cosas que yo creo que van a suceder querido Y lo hiciste con mucho tacto con mucha delicadeza Eres una muy buena persona Fíjate Tal como decía su acompañante Y la verdad que me diste paz me diste tranquilidad que la estaba necesitando Siguiente participante nos deleitó con una canción de ópera De la gran De la gran qué ¿Desconocías esa ópera? Eh Butterfly Madame Butterfly Es de Puccini Es de Puccini Madame Butterfly De Puccini Por todos conocidos acá Puccini se presentó en el Movistar la otra vez con Cris MJ y Jordan 23 Sí, pues sí Puccini y su hermana Laura Puccini ¡Aplausos para Pamela! Yo siendo súper honesto dejaría hasta aquí nomás No, querido Estoy bromeando Un show de humor también Déjame bromear un poco Número 3 El participante nos deleitó con distintas melodías interpretadas solamente con sus manos y su boca Él es Maximiliano Nos reunimos por favor Maestro José Bien nos hemos reunido los tres jurados y a partir de los aplausos de ustedes el ganador o ganadora de la freidora Mi Idea es es ¡Aplausos para Pablo! Un ser de luz y encantador No te compro No, sí Sí, sí es muy agradable Nos hizo conocer la ópera de Cuccini Puccini Laura Puccini Sí, sí, sí Y el participante número 3 Y el ganador o ganadora es Por favor El ganador o ganadora del Go Talent 2024 es Pamela Cantante de ópera nos interpretó de Cuccini Madame Butterfly Ella es la ganadora y se lleva gentileza de Mi Idea una espectacular freidora de aire Gracias Mi Idea Sin embargo todos los demás participantes por supuesto reciben premios Gracias querido Pablo estimado Maximiliano un placer un gusto se llevan su Felipe de Algodón el personaje de moda de moda de moda de moda y nos vamos con la ganadora que nos va a interpretar a ver un trocito puede ser de alguna otra ópera para que el bueno de José expanda sus conocimientos ya conocimos a Puccini Madame Butterfly a quien vamos a interpretar ahora Podría ser Bisset Bisset es un compositor Sí, sí, sí lo sé Jacqueline Bisset ¿Cómo se llama? No, George Bisset George Bisset George Bisset De la ópera Carmen De la ópera Carmen Sí, pues Carmen Iglesia una compañera que tuve yo la Carmen la Carmen le decía Entonces de George Bisset esto es Carmen en el Go Talent la acompañan de reptilians los reptilianos les pesa mucho la cabeza más o menos ¿Cómo están de la tortícola y los reptilianos? Carmen Je dis que rien n'est m'épouvante Je dis hélas que je réponds de moi Mais je beau faire la vaillante au fond de que je mets de fru se no se dé su volle tu te se le jupé me aplauso gracias te pasaste querida y donde te podemos ir a ver en vez de estar viendo esta cuestión hay gente que la ven a ver ocho veces donde podemos ir a deleitarnos bueno pueden seguirme primero en mis redes sociales porque conciertos aquí no tengo agendados me pueden buscar como Pamela Castro Soprano en Instagram ah Pamela Castro Soprano ajá sí pero lamentablemente como ahí hace poquito no tengo conciertos agendados sí estaba en México como dije estaba estudiando allá perfecto perfecto pero te quedas ahora un buen tiempo acá espero que no espero que no bien sincero y por qué pero luego la falta de luz no es siempre luego la luz fue ahora por el temporal que hubo no pero por cuestiones profesionales porque es difícil cantar ópera acá en Chile sí sí te felicitamos por eso y con el mínimo conocimiento de José yo tengo un conocimiento más acabado me doy cuenta que lo hiciste muy bien sin desmerecer a Maximiliano que también lo hizo muy bien llévatelo si te lo puedes llevar claro claro y el Terotita bueno el Terotita sabe todo lo que va a pasar el Terotita sabe lo que va a suceder en México y que si te quedas acá y todo todo lo sabe el Terotita no es cierto muchas gracias aplausos por favor y muchas gracias buenas noches hola chicos cómo están buenas noches somos Sindira y José estamos hoy en el Teatro Moni y vamos a ir a preguntarle a los chicos cómo la pasaron hoy en el show vamos cómo la pasaron hoy día en el show súper bien Full Risa es segunda vez que vengo acá al Teatro Mori y show completamente renovado así que recomendado para todos ¿habías visto a Felipe antes? sí había ido al Nescafé de las Artes hace un año de hecho me salió el recuerdo así que súper recomendado José y Felipe los había visto renovado siempre por show si fue una invitación de cumpleaños de hecho sí fue el regalo de cumpleaños que le hice mi compañero de la U ¿son compañero? sí así que ahí en mi tele siempre estamos conectados así como en las clases online y o sea así por videollamadas y te escucha Felipe a ver y atrás en la tele de ella y en mi tele porque estamos todo el día viendo entonces es que ya buen regalo oye pero hay que poner atención a los... ¿cómo van las notas? porque van a sentir mal ahora vamos excelente ¿recomiendan entonces el show de Felipe? sí buenísimo oye te ríes todo el rato desde que partes hasta que termina el show así que muertas de la risa las dos todo el rato ya que bueno gracias por venir chicas buenas noches chao chao en este canal de locura sin final el humor es el idioma universal norte y sur se une en el un abrazo virtual gracias por ser parte de este especial eh, 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 eh hemos finalizado el show quiero agradecer a todo el público que participó y quiero agradecer a todos los amigos y amigas que llegaron hasta el final del video gracias por llegar a esta parte el bonus final la pasamos muy bien tuvimos grandes talentos el día de hoy deseos y arrepentimientos uff la pasamos muy bien muy bien y como siempre deja tu comentario y tu like es muy importante que dejes tu like no cuesta nada like y listo eso like y listo sí y por supuesto tres veces a la semana nos encontramos acá miércoles viernes y domingo una sonrisita te vamos a sacar sí o sí así que acompáñanos acá en YouTube y yo quiero informar que tenemos concurso el comentario con más like se lleva un producto mi idea así así corta, corta, corta el comentario con más likes se lleva un electrodoméstico de mi idea y te lo vamos a dejar a tu domicilio ay con despacho estés donde estés dentro del territorio chileno sí por ahora dentro del territorio chileno así que a poner ahí tu comentario tu cosita ahí sí, lo que se te ocurra tu petit bouché ahí en el comentario y a ver cómo andas de like se raja mi idea ¿no es cierto reptilianos? sí cuídense un abrazo gigante y hasta el próximo video 1, 2, 3 en YouTube vamos a empezar